barbie quiere tener un agarrón con sergio pues bueno chicos el día de hoy como estamos viendo aquí pues quieren que la respeten a barbie y técnicamente pues si es lo que le falta a barbie porque hemos visto ciertos comentarios de poncho y de barbie a los cuales pues ya le están dando consejos y que entiendan bárbara ya se decantó por el cuarto cielo y ya dice que es cuarto cielo hasta el final que va a salvar a barbie y que evidentemente van a estar muchas situaciones y muchos muchos pero muchos momentos importantes al final de cuentas todo esto que está pasando en la casa de los famosos tiene algo que ver tiene una situación tiene un pues si complemento pudo hacer a poncho o a quien sea para que le dijeran cosas pero es que ya se estaban pasando yo también siento en el punto de que barbie no les dice nada y ellos si empiezan a atacarla y no es que la defiendan ni nada por el estilo pero es que simplemente es así o sea atacan a bárbara y ella es la que empieza a decir las cosas ahí probablemente esté más bien que le digan no pues ya para bárbara pero barbie no hace nada es que es el problema no hace nada es que no tiene ni por qué decirle cosas pero de todas formas atacan y barbie lo sabe dice es que yo no hablo yo no digo yo no reclamo y aún así me siguen diciendo cosas y eso es la verdad hay que tenerla en cuenta no sé por qué también critican mucho eso que estaba pasando con bárbara con barbie y con eso es evidente la situación ellos tienen derecho a defenderse y hacer sus propios planes y manifestándose en contra del cuarto infierno no es muy raro es cuarto contra cuarto lo saben Wendy lo ha admitido bárbara todos pero para qué siguen con ese problema de ideología sienten que unos atacan a los otros pero al final de cuentas sigue siendo un juego suscríbete y comparte dale like nos veremos chao chao